Los músicos, la verdad que no nos podíamos haber acompañado mejor. A veces me pongo a citarlos a todos y tardo mucho, pero merece la pena porque todos y cada uno de ellos, aparte de cuadernos profesionales, pues tengo la suerte de que son amigos, ¿no? Jorge Cambarelli a la batería, Alberto Rionda a la guitarra, David Zadeva a bajo, Orestes Barba Chan a las percusiones, Javi Rubio con los teclados y el piano, y después el trío de metales compuesto por Miguel Herrero, Tino Cuesta y Julio Gómez, que vamos, la verdad que son ocho fenómenos que, por qué no decirlo, pues nos hicieron las cosas mucho más fáciles, ¿no? Porque con esa base, la verdad que es muy fácil trabajar. Yo tenía muy claro... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!